El registrador nacional Alexander Vega se pronunció frente a la investigación anunciada por la procuradora Margarita Cabello, esto por las irregularidades presentadas en las pasadas elecciones. El funcionario emitió un comunicado donde asegura que desde hace varios días presentó pruebas que acreditan algunas fallas en el preconteo y que está dispuesto a responder al requerimiento del Ministerio Público. Tras el anuncio de la Procuraduría General de la Nación de abrir investigación contra el registrador Alexander Vega por presuntas irregularidades en las pasadas elecciones, la entidad respondió a través de un comunicado que acata y respeta la decisión del ente de control. En el documento, Vega manifestó que esta es una oportunidad para demostrar que la registraduría obró conforme a la ley. Respetamos y acatamos las distintas determinaciones del órgano disciplinario. Será la oportunidad para demostrar la debida actuación de la organización electoral y sus funcionarios en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil en relación con el certamen electoral del 13 de marzo de 2022. Según el comunicado del pasado 5 de abril, la registraduría presentó elementos probatorios que revelarían fallas en el diligenciamiento en algunos formularios E14. Es de descatar que el pasado martes 5 de abril aportamos a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación los elementos probatorios que acreditan las fallas en el preconteo, atribuibles específicamente al diligenciamiento de un número determinado de formularios E14, labor y resorte exclusivo de los jurados de votación. Días atrás, la procuradora Margarita Cabello delegó cuatro funcionarios para investigar lo ocurrido. De cuatro procuradores delegados, que designé especialmente para analizar las 1.600 quejas recibidas, quienes han estudiado cerca de 400 denuncias y encontrando mérito para abrir 33 actuaciones disciplinarias por posibles irregularidades cometidas por jurados de votación, errores en inscripción de cédulas, compra de votos y constreñimiento al elector. Estas investigaciones se dan luego de más de 400 quejas y denuncias recibidas por presuntas irregularidades en el conteo de votos de las pasadas elecciones del 13 de marzo.